Con este entusiasmo arrancó la decimocuarta marcha por la paz en la que residentes de proyectos de vivienda pública proclamaron un mensaje de amor, fe, unión y esperanza y repudiaron todos los tipos de violencia. El padrino de esta marcha fue el senador José Vargas Vidot. Esta marcha es una forma de la comunidad responder, no es una bobería para pasar el día, es una manera de establecer que nuestras pisadas, las de la comunidad, dejan huellas y que esas huellas van a ser eventualmente el mapa de ruta para la paz de Puerto Rico. Según Vargas Vidot hay varios elementos que exacerban el ánimo de estas comunidades, sin embargo señaló que ha habido una disminución en actos violentos y que los líderes de las comunidades han sido pieza fundamental para esta merma. La realidad es que esas muertes que se daban entre gangas, que tenían hasta nombre, la familia, la ONU, la contrabala, todas esas gangas han disminuido pero profundamente y es porque aquí hay comunidad. ¿Usted cree que se debe al empoderamiento de la misma comunidad? Absolutamente, aquí no hay líderes importados, aquí hay líderes que nacieron aquí, que se criaron y fueron partícipes del mismo dolor y que han traducido el dolor en lección de vida. Hay más gente buena en los caseríos que en los que señalan y por eso es esta marcha, cuando trabajamos con amor esto son los logros. En la marcha se promovieron diversos mensajes, entre ellos la concienciación sobre el control de armas, la prevención del cáncer, del VIH, el suicidio, la violencia de género y el maltrato animal. Tenemos que apoderarnos de nuestros residenciales, tenemos que promulgar la paz, tenemos que actuar contra el maltrato y obviamente luchar contra el cáncer que es otra de las cosas que estamos haciendo hoy. Decenas de niños participaron de esta marcha, sin embargo uno de ellos quiso enviar un mensaje. La paz hace unir a la comunidad y hacer un cariño increíble para el mundo. Para Gotis 6 360 les informó Ángel Sánchez y Zoraida Asad Sánchez.